De las marchas de la dignidad hemos acordado que la primera acción de continuidad del 22M sea una jornada de lucha contra el paro masivo. Hay más de 6 millones de razones para esta movilización. Somos más de 6 millones de personas en todo el Estado español las que estamos sufriendo el drama del desempleo. La mitad no recibimos ninguna prestación y un millón y medio recibimos la ridícula ayuda de los 426 euros. En Andalucía tenemos un 36% de paro que se eleva al 65% en el caso de la juventud. En nuestra ciudad, San Lucas, tenemos 17.000 parados. El paro masivo es la demostración palpable de la ineficacia de un sistema, el capitalismo, que solo favorece a los intereses de los poderosos y de una política fracasada, la de la troika, que solo miran por los bancos y las grandes empresas y cantiga a las personas. La última reforma laboral presentada a bombo y platillo como la solución ha resultado un desastre para la creación de empleo. Cada minuto se destruye un empleo y el que se genera es pecado. Es la expresión gráfica del fracaso absoluto de las políticas neoliberales. No nos engañemos. La reforma laboral va asociada a un conjunto de ataques contra las conquistas y los derechos de la mayoría social. El recorte de las pensiones, la reforma de la administración local, la reforma educativa, el desmantelamiento de las ayudas a las personas dependientes, el pago de la deuda, el aumento de la edad de jubilación, la destrucción de los servicios públicos de sanidad, justicia o educación, la pérdida de poder adquisitivo, la extraditud hipotecaria, la precariedad laboral, los desautos, la involución en las políticas de igualdad forman parte de una brutal ofensiva contra los de abajo, contra la clase trabajadora, contra la ciudadanía, contra el pueblo. Una ofensiva que busca robar los derechos para engrosar sus beneficios y sus cuentas en los paraísos fiscales. Prueba de ello es que desde que estalló la crisis han crecido el número de personas millonarias, mientras el número de personas con pobreza severa se ha duplicado. Ante este escándalo, la respuesta del poder establecido siempre es la misma, la represión que busca criminalizar la protesta social ante los desmanes de los gobiernos. Una represión que vivimos especialmente en la jornada del 22 de marzo y días posteriores. Una criminalización ejecutada desde todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación oficial, desplegada como cordón sanitario para tratar de impedir que la población se una masivamente a la lucha. Hoy queremos recordar a dos compañeros que están sufriendo injustamente la represión y la cárcel, Miguel, de 20 años, e Ismael, de 18. Dos jóvenes inocentes que están sufriendo en su carne la represión brutal de este gobierno, que pretende, con su ley Mordaza y sus conspiraciones, para policiales convertir la movilización ciudadana en un conflicto de orden público. Nuestra respuesta tiene que ser la de la movilización, la organización y la unidad y avanzar tal y como lo estamos haciendo, para dar más, más y mejores respuestas a cada uno de sus ataques. El primer paso debe ser darnos cuenta de que la solución la debemos encontrar colectivamente y que no será callando como empezaremos a hacer la realidad. Hay que tomar la rienda, no es hora de esperar que nos solucionen nuestra vida. Es hora de organizarse, iniciar la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, con un modelo productivo y económico sostenible al servicio de las personas. Esta es una movilización por el empleo digno, contra el pago de las deudas, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de mujeres y hombres libres. Es un acto contra el capitalismo y su expresión en el Estado español, el régimen borbónico y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. La dignidad sigue en la calle, exigiendo pan, trabajo y techo. ¡Fuera los gobiernos de la tronca! ¡Vamos a entregar el documento al director Eno! Solo eso, de ser persona, tenemos derecho a vivir con típida. En verdad es gente como nosotros, pues son trabajadores, entonces nos ha dicho que está a nuestra disposición para la información que nosotros queramos tener sobre el tema de la dicha, como se ha dicho en los esquemas de empleo que nos deba, tan solo del FAE como nosotros del BIC. Hemos estado seis representantes, cinco años con eso. Hay gente, somos todos de la marea del 22M de San Lucas, gente de izquierda capitalista, de izquierda de la vida, de la ciudad de la UCEA, hasta seis. Hemos estado representando los representantes del FAE y los representantes del BIC. Hemos presentado un documento, el que se presentó a eso, la marcha por la dignidad, y eso es lo que lo he dicho, que está a nuestra disposición para lo que nosotros queramos. Claro, ahí no vamos a decir absolutamente nada, si no es con la continuidad de la rusa, y hasta ahí un regalo. Gracias.